Este ecosistema llegó para quedarse y como un ecosistema siempre puede aparecer, digamos, un nuevo elemento que integra y que cohesiona. Ojalá este Colab se vuelva un colaboratorio latinoamericano. Colab es el Laboratorio de Innovación Educativa y Transformación Digital para la Educación Superior, que involucra a más de 200 instituciones educativas quienes trabajan de manera colaborativa para fortalecer sus capacidades de innovación. Son esas voces del sector que están hoy hablando de los diferentes retos y cómo las instituciones de educación superior y la comunidad educativa resolvieron y avanzaron en los retos que tiene la educación superior. Colab desde 2019 ha sido una iniciativa muy potente del ministerio que nos ha permitido colocar en un tema de ayuda, de colaboración, de indagar, de investigar. Se consolida como una estrategia que busca reflexionar y profundizar sobre los retos, desafíos y oportunidades que propone la innovación educativa para la transformación de las actividades académicas. La innovación no es un objetivo, la innovación es el camino para lograr nuestros propósitos de la calidad en la educación superior. Estas redes realmente fomentan la innovación y nos permiten seguir creando hacia el futuro. La universidad ha acogido muchos de estos elementos, referentes, experiencias, ideas, y ha forjado un proceso muy importante de reflexión al interior de su comunidad educativa para formular lo que hemos denominado un ecosistema de aprendizaje. Considero que es un espacio muy importante para el desarrollo de la educación en nuestro país. Gracias a modalidades, a tecnologías, a incorporación y apropiación de tecnologías, tenemos la posibilidad de la hibridación. Poner en contacto las universidades para poder compartir experiencias de manera colaborativa y hacer una construcción con un liderazgo colectivo y transformador. Pues indudablemente podemos compartir lo que estamos haciendo muchas instituciones, seguir colaborando, seguir construyendo y pues sentir que somos país.